Hola amigos de Teatro Club, me encuentro en la AAA porque estamos a punto de ver Campeones, una obra adaptada por Franco Isa y dirigida por Fito Valles. Esta obra nos cuenta la historia de 7 amigos en su primer año universitario, cuatro de ellos unidos por una única pasión, el fútbol. Dentro de la obra nos vamos a encontrar con unas cosillas que van a poner por ahí en tela de juicio esta amistad. Así que ¿qué esperas? ¿Qué haces ahí sentado? ¡Bienvenidos al teatro! Amigos de Teatro Club, ahora nos encontramos aquí con Katia y con Oscar, quienes son actores de la obra Campeones. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por venir a visitarnos al teatro. Sí, muchísimas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran después del estreno? ¿Qué tal? Bueno, ya pasaron los nervios iniciales, pero igual la segunda función nos motiva porque estamos a la expectativa de cómo va a reaccionar el público el día de hoy, pero estamos contentos. Ha sido un estreno bonito, hemos llegado a este montón de adrenalina, ayer se han reído un montón, la obra ha conectado con la gente y ahora queremos ver cómo siguen reaccionando. Y cuéntame un poquito cómo ha sido este proceso, cómo han sido los ensayos con este grupo humano, además que hace un montón. Ha sido divertido, divertido porque somos siete actores, nos hemos vuelto amigos, algunos ya nos conocíamos, otros nos hemos conocido a raíz de esta obra y hemos aprendido, nos hemos escuchado y nos hemos conectado, ¿no? Es una obra fresca, divertida. ¿Y con qué nos vamos a encontrar en esta obra? ¿Qué emociones encontradas, qué sentimientos vamos a encontrar acá? Bueno, para empezar es una obra que trata sobre las relaciones, sobre la amistad. Creo que lo que la gente se va a encontrar de entrada es mucha alegría propia de un grupo de patas que se conoce toda la vida, que pasan a la universidad y están disfrutando su primer año de universidad. Eso en principio, pero también van a ir encontrando algunas cosas un poco más tristes, también propias de crecer, las decepciones de la juventud, la traición entre los amigos a veces. Básicamente eso, sobre todo mucha alegría creo. Hola amigos de Teatro Club, me encuentro aquí con Alexa y con Nico, actores de la obra Campeones. Chicos, ¿cómo están? Bien, súper contentos porque el día de ayer hemos estrenado y estamos ansiosos porque la gente venga y vea todo este proceso que ha sido muy bonito. ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás después del estreno tú? Bien, bien, muy emocionado, como dice acá mi compañera. Está muy bonito, de verdad, nos divertimos un montón, el proceso ha sido muy lindo y se van a reír un montón. Y cuéntame tú, Alexa, un poquito sobre tu personaje. Mi personaje se llama Noemí, es una chica un poco antisocial, le gusta mucho a un chico que se llama Luis. Tiene como una aventura en sus sueños, en verdad, pero es una historia como muy bonita, porque los dos son chicos muy tímidos y es como, ese es el encuentro y el desencuentro. Está bien divertido. ¿Y alguna vez a ti te ha pasado algo así? Sí, cuando ha sido más chiquilla, que no me atrevía, ahora ya me atrevo. Cuéntanos un poquito sobre tu personaje, Nicolás. Mi personaje se llama Alonso, junto con Jan, que es el personaje que es el líder del equipo, que en todo lo que es el tema del fútbol es como el líder, mientras que Alonso se siente más líder en cuanto al tema de las mujeres. Y es pataza de Luis, justamente, que es el que le gusta a Noemí, pero que es muy tímido y que no sabe cómo acercarse a ella. Y Alonso, que es su pata, le da clases y le dice, oye, escúchame, tienes que hacer esto, lo otro, es mucho más canchero, más confiado, más seguro. Cuéntenos, ¿dónde podemos encontrar las entradas? ¿Cómo hacemos para reservar? Bueno, en la boletería de la AAA. Y en atrapelo.p. Estamos de viernes a domingo hasta el 13 de julio, acá en la AAA, que es Gironica 323, al costado del Teatro Municipal, es un teatro lindo. Bueno, esperamos que vengan y que nos ayuden a pasar la voz a esta obra que está tan fresca y juvenil y bonita. ¡Suscríbete al canal!